bueno a continuación vamos a explicar la conexión vpn y contra un plc por son machine incluso con el simulador de video designer tengo un router de etic en la cual puedo establecer una conexión remota a la máquina que es lo que tengo si os fijáis la ip del perez está 100 100 100 171 y no contesta entonces ya me conecto me voy conectando por vpn está conectando y está conectado por vpn lo cual en un principio no tiene que empezar a contestar vale y antes de contestar ya estoy conectado renuncamente y nada simplemente aquí en el submachine se puede configurar de manera distinta pero podríamos configurar directamente por la dirección ip pero bueno vamos a hacerlo así en principio nada más a través de nada pero bueno la ip es esta es este es el puerto por lo cual sale que es lo que en principio cuando conectemos aquí en la gestión de pasarelas que bueno se retiene la gestión de la pasarela de gateway venimos aquí la gestión estaría aquí no hay nada conectado y ahora para que veáis quito eliminó todos los procesadores de la lista y bueno una vez que metamos la ip reporte reporte en 1105 que se conecta y el nombre del dispositivo de prueba aunque se conecte en todo ese momento que nos conectamos y así si os fijáis ya establecido una conexión el submachine al puerto 1105 y bueno pues ahora esperamos a que el submachine nos diga que lo ha encontrado vale me dice que lo ha encontrado y automáticamente ya nos lo pone en la lista de dispositivos entonces ya podemos decirle que nos conectamos y ahora seguimos con una conexión conectada como cliente vale me dice que ahora si nos queremos conectar le digo que si y en principio pues nos conectaremos al dispositivo bueno voy por una red wifi que si os fijáis pues la latencia es bastante mala con lo cual vamos vamos lentos pero bueno vale ya me estoy conectado vale aceptar ya estoy online vale estoy ya conectado online y ya pues aquí tengo las típicas pantallitas de webvisu en paralelo tengo aquí abierto el video designer tenemos la misma aplicación ya corriendo sobre video designer y nada simplemente aquí en mi controlador pues le he puesto el nodo que es el mismo que tenemos en el Zoom Machine y nada y le digo que inicio la asimilación y entonces se arrancará, en un principio lo único que hemos hecho ha sido conectarnos por VPN y nada más, no hemos tenido configurado ninguna tabla ni ninguna historia rara sino directamente conectados por VPN, entonces hemos arrancado, ahora se va a comunicar con el PLC, vale, ya está comunicando y nada, aquí está la pantalla que hemos visto aquí con el web Visu, hecha con el Zoom Machine y aquí está en Runtime, con lo cual ya estaríamos conectados directamente en modo simulación al Biodesigner con el PLC, vale, en principio no hay ningún problema para trabajar vía VPN sin hacer una configuración especial, esto era todo lo que quería enseñaros en el vídeo.